¿Cuántos ejercicios más constitucionales nos vamos a tener que bancar? Se cierra con el compromiso que hemos asumido los que vamos a ganar con él en contra de cerrar cualquier proceso constitucional a lo menos hasta que se acabe a este gobierno. ¿Estás seguro que están todos comprometidos con eso? Todos comprometidos. El proceso constituyente va a continuar y va a continuar de la mano del pueblo cuando el pueblo lo defina y creo que nos tenemos que aprontar para un retorno a la calle del pueblo de Chile. La Octaro Carmona, nadie dijo que después venía una segunda posibilidad. Podría haber una tercera, podría haber una cuarta, podría haber una quinta. Y dar batalla en lo que viene para ver con los recursos institucionales qué cosas deben modificarse y pronto de la actual constitución vigente. Con cualquier cambio de la constitución tendrá que ser por la vida de reformas constitucionales. Quiero impulsar a la vez ganele en contra las reformas constitucionales para que la actual constitución vigente se acerque a este texto. Yo propongo que en las elecciones presidenciales y parlamentarias del 2025 votemos este texto. Podemos hacer de nuevo, de mejor manera, un estallido social, quizás sin tanta violencia en alguna medida y por otro lado un proceso constituyente. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina